Recibimos una llamada desde el reclusorio norte, está en la línea Javier Duarte. Javier, buenos días. Ciro, muy buenos días. Javier, leímos ayer, bueno, nos hiciste llegar una carta muy crítica, muy dura, y además en defensa de tu esposa, de la señora Karime, sobre lo que llamas una persecución política en su contra, además de que das mucha más información. Javier. Ciro, mira, más que una carta crítica o dura, pues simplemente es una carta donde expongo la verdad con datos reales y no con locuras, invenciones o hipótesis sacadas, quién sabe de dónde, que es donde han salido varias notas, y lo digo como ser humano, pero más que nada como esposo y como padre de familia, pues me lastima y me duele mucho cuando se meten con lo más preciado que tiene uno, que es su familia, y sobre todo inventando y haciendo una serie de comentarios totalmente fuera del lugar y sin fundamento. Por ello es que me permití enviar este documento que ayer hiciste público, y hoy en la mañana a través de tus espacios noticiosos, tan prestigiados, por cierto, y aprovecho la oportunidad para agradecerte el que me permitas estar en contacto, en comunicación con tu muy respetable público, ahora sí de viva voz y no a través de una carta, pues exponer lo que es esta serie de ataques, que pues han ido ya más allá de lo pensable, una cuestión inédita, en donde ya no se meten con el servidor público, sino ya se meten hasta con su familia, con su esposa, y en este caso hasta con mis menores hijos. Bueno, ¿tienes comunicación con ella? Sí, claro, todos los días, quiero decirte que todos los días, todos los días hablo con mi esposa y hablo con mis tres hijos, no he perdido la comunicación, quiero decirte que tengo dos años de no ver a mi mujer y dos años y medio de no ver a mis hijos, que es realmente el mayor suplicio, la mayor tortura que uno puede recibir, el estar lejos de sus seres queridos, lo más que uno quiere, que es su familia, esta es la verdadera agonía que estoy viviendo diariamente, el no estar presente, mis hijos, te recordaré, el mayor tiene 14 años, la del medio tiene 11 años y el pequeño tiene 6 años de edad, y bueno, el no poder estar con ellos, pues sí, me lastima y me duele mucho, y sobre todo también ver cómo atacan y cómo hacen un escarnio de mi esposa, cuando mi esposa, pues no tuvo absolutamente nada que ver en lo que se refiere a la administración pública, como te lo expongo en la carta, ella nunca fue funcionaria pública, ella lo que fue, pues tuvo un cargo honorario, como todas las señoras y los esposos de quienes hemos tenido el honor de representar a un pueblo desde el Poder Ejecutivo, como es el caso de un gobernador, el ser presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF estatal, como se le conoce coloquialmente, pues es un cargo honorario que no tiene ni sueldo, no existe ninguna responsabilidad administrativa, no tiene bajo su tutela, bajo su responsabilidad del manejo de ningún recurso público, ni el mando sobre ningún funcionario público que maneje recursos públicos, entonces el que digan que mi esposa hizo uso de recursos públicos, que desvió recursos públicos, pues evidentemente es algo totalmente fuera de lugar, que a todas luces lo único que demuestra es la ignorancia de unos y la mala fe y el ánimo de un interés distinto al que es el dar a conocer la verdad de los hechos de otros. Ayer circuló una información de que se había solicitado una nueva orden de extradición, preguntamos a la autoridad y pues no, es la misma que se solicitó, ¿desde cuándo? ¿Qué mes? Y es en base a una orden de aprehensión solicitada por el fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, Este muchacho que es un empleado de Miguel Ángel Llunes, que sigue siéndolo, es un cuate que depende anímica, moral e institucionalmente de él, es un empleado de él, es un trabajador de él, que representa sus intereses políticos y representa, y siempre los ha representado sus intereses económicos y jurídicos, él antes de ser fiscal general del Estado, recordaré a tu público, pues era su abogado personal, que lo defendía y estaba ahí pegado con él siempre, entonces es una persona que fue el que presentó esta denuncia en contra de mi esposa, pues por órdenes de su jefe, de su patrón, de Llunes, en donde la acusa de haber desviado recursos públicos, repito, es imposible, materialmente imposible, que Karime haya podido desviar recursos públicos, simple y llanamente, porque no fue servidora pública nunca, y otra razón más, la única prueba, la única prueba que demuestra este señor Winkler, para poder hacer la conexión de ese supuesto desvío de recursos de mi esposa, es el testimonio de un funcionario público, que fue mi colaborador durante mi administración, que es Juan Antonio Nemi Dip, que una vez que concluyó el mandato de Llunes, él mismo aclaró y denunció, inclusive en los medios y ante las autoridades correspondientes, que ese testimonio fue obtenido por la Fiscalía General del Estado a través de tortura, entonces evidentemente estamos en un tema que tiene que ver con un propósito político, y te recordaré Ciro, que esta orden de aprehensión, Miguel Ángel Llunes la obtuvo, o más bien, le ordenó a Winkler que la obtuviera, en medio de la campaña política de su hijo al gobierno del Estado de Veracruz, es decir, fue todo un esquema político para denostar, para atacar, y para sacar un provecho rentable, que evidentemente no se dio porque su hijo perdió la elección, para poder apoyar a su hijo, pero pudo más el mal gobierno de Miguel Ángel, que todo este tipo de arducias, y acciones que no corresponden a los hechos, ni a la verdad, para que pasara lo que pasó, de que no tuvo el éxito que él hubiera esperado. En ese sentido te puedo decir, Ciro, que Karime está viviendo como una madre de familia allá, no puede estar aquí en México, derivado de esta persecución que ha sido blanco, está viviendo en el Reino Unido, junto con mis hijos, en la carta que te expuse, lo puse con... Si haces incluso un detalle de cuánto están gastando, parece poco dinero, Javier, para el costo en Londres, nos pones, déjame leer esta parte, que por renta del departamento, ochenta mil, ochenta mil pesos, que son que como unos menos, unos tres mil, unas tres mil libras esterlinas, más o menos. Más o menos. Luego, cincuenta mil pesos por colegiaturas, ahí dices que en dos meses del año, no se pagan las colegiaturas, y otros cincuenta mil... Son los meses de vacaciones que no se pagan. Y otros cincuenta mil pesos, por atención médica, vestido, transporte, dos mil libras mensuales, esto da un total de ciento setenta, ciento ochenta mil pesos mensuales. Dos cincuenta y un mil pesos para ser exactos. Dos cincuenta y un mil pesos, híjoles, para cuatro personas en Londres, pues apenas. Es un adulto y tres menores, Aún así, aún así es muy caro Londres, Javier. Pues es lo que hay, mi querido Ciro, este, pues es lo que tengo yo para poder mantener, yo qué más quisiera, poderles mandar más recursos a mi familia, sin embargo, todo, después de esta campaña que han venido haciendo, todo mundo cree que soy multimillonario, y la verdad es que, que me estoy tronando los dedos, este, si no es por el apoyo de mi familia, y de algunos amigos, pues la verdad es que no pudiera mantener a mi familia allá, por eso es que me, me molesta, me irrita, y me enoja, el hecho de, pues de, de estas, este, mentiras, de estas falsedades que han venido dando a conocer a los medios de comunicación, de cantidades estratosféricas que gasta mi familia, que según esto viven casi casi en el palacio de Buckingham, y que no sé qué tanto han venido inventando, puras, este, sandeces y, y locuras, cuando realmente mi familia vive de manera, pues, este, lo más, este, austera posible, no salen, están, van de la escuela a la casa, mis hijos prácticamente, están ahí, este, en el departamento donde viven, ahí desayunan, comen, y cenan, este, y, y, no tienen, no tienen, no tienen servicio doméstico, nada, nada, Karim está sola con los niños, está sola, ellos viven, ellos cuatro viven solos, está ella sola, de repente, este, va mi suegra, a estar con ella, este, pues, una temporadita nada más, y, y se regresa, o mi mamá va, y se regresa también, pero, pero, son cosas de unos días, pero, pero, la mayoría del tiempo Karim está sola con mis hijos. Todo eso que presentó Miguel Ángel Yunes, en su momento que habían descubierto, no recuerdo, en un rancho tuyo, en una propiedad, aquella carta de tu esposa, de Karim, diciendo que tenía mucho dinero, que merecía la abundancia. Es puras, puros inventos, puras locuras de este señor. Tenían un diario, Javier. Bueno, el diario, ahí venía, escrito, algunas cosas de ella, personales, pero de ahí, a que tuvieran el diario cuentas, y cosas de esas que se inventó este tipo, verdaderamente, son, este, locuras de este señor, con tal de, de, bueno, tan, tan solo te puedo decir, que en esa, en esa bodega, este, de muchas de las cosas, que supuestamente, son mías, pues ellos mismos, la sembraron ahí, ni siquiera, son nuestras, este, despensas, y no sé qué tantas cosas, metieron ahí, para hacer, bulto, pues lo que había ahí, es una bodega, con mis, cosas personales, mis muebles, mi menace de casa, yo, pues recordarás, deciros, yo vivía en casa de gobierno, y, y bueno, pues durante los seis años, que, que tuve el gran honor, de servir al pueblo veracruzano, ahí viví, y una, y los últimos meses, de mi mandato, me salí de casa de gobierno, efectivamente, precisamente, para, para poder, este, pues entregar, las instalaciones, a, a quien, pues llegara, al gobierno, y en ese sentido, pues, pues todo lo que son nuestros muebles, todos los que son nuestros, pues nuestros bienes, personales, pues muchos de ellos, los tuvimos que guardar, en, en una bodega, en, en Córdoba, que es de donde yo soy, pero de eso, a que, a que haya otra, una serie de, de cuestiones que presentó, hizo, ya conoces a Miguel Ángel, este, este tipo de, de shows mediáticos, con la policía, y el secretario de Segura Pública, y el otro baboso del, del fiscal general, haciendo, un salar de, de puras, este, sonceras, pues eso es meramente puro show, hubo, este, era, era nada más para, para hacer, este, todo un ardir publicitario, eh, y, y las cosas, pues van a ir dándose, y cayendo, pues, poco a poco, y, y la luz, y la, la verdad va a salir a la luz pública, tarde que temprano, como te lo pongo en la carta que te acabo de enviar. Eso al final, en el párrafo final, entonces, tu familia, tu esposa, y tres hijos, viven con unos, con unas 7 mil libras esterlinas al, al mes, en Londres, y, y creeme, y creeme que para la mayoría de, es poco dinero, La mayoría, para la mayoría de la gente es mucho dinero, para algunos puede ser que sea poco dinero, para mí, es todo lo que tengo, es, es lo que puedo darle a mi familia, yo, yo, te repito, yo quisiera darles más, quisiera poderles dar más, sin embargo, pues, es lamentablemente lo que tengo, para poder mantener a mi familia, para poder tenerlos allá donde están, yo quisiera que, tenerlos aquí, para poder verlos, para poder abrazarlos, para poder estar con ellos, lamentablemente no puedo, sin embargo, bueno, pues, este, es, es lo que, lo que tengo, ¿no? ¿Cómo estás tú, Javier? ¿Cómo estás? Ahí en el reclusorio, ¿cómo estás? Pues, mira, ¿cómo estás? ¿No? Como dicen aquí, sobreviviendo, ¿no? Este, y, y, y esperando, esperando que, que las cosas que tienen que pasar, pasen, y estoy seguro que, que pronto, este, pues esto, esto va a pasar, y voy a poder reencontrarme con, con mi familia, reunirme con ellos, que es lo que más anhelo y deseo en esta vida. Precisamente, preguntar por eso, Javier, buen día, soy Manuel Feregrino, sobre el tema del juicio, abreviado, nueve años, desde la última ocasión que viste a uno de los jueces, que supimos de la sentencia, pero, escucho con mucha frecuencia, que hay una alta probabilidad de que, de alguna forma, tú impugnaras tu proceso, y poder salir, pues, tan pronto como, quizá en muy pocos meses, ¿qué, qué de cierto hay esto desde, desde tu defensa? Bueno, ya se, ya se impugnó, ya, ya se impugnó, esa, esa sentencia, por decirlo, que no ha quedado firme por lo mismo, ¿no? Este, no ha quedado firme en la sentencia, está, está, eh, impugnada, eh, y aparte de ello, te recordaré, este, Manuel, que, por ser, primo delincuente, o, la primera vez que estoy en un proceso como este, este, pues, tengo, eh, la probabilidad de tener el 50% del beneficio, es decir, que la, la pena pudiera, eh, disminuirse al 50%, es decir, a cuatro años y medio. De los cuales llevas dos, de los cuales llevo dos años ya, ¿no? Más o menos en abril se cumplen dos, ¿no? Y, 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 y el quince de abril efectivamente cumplo dos años. Y, y, y bueno, este, también, pues, hay muchos recursos que todavía nos quedan para poder hacer, este, pues, muchas acciones legales para poder, este, pues, hacer valer, pues, lo que, eh, la verdad y el derecho nos asisten, Nada más explícanos bien para entenderle, porque estamos en medio de todo este nuevo sistema, ¿por qué si tú aceptaste la pena, no? De, de, de brincarte, pues, de tener un proceso abreviado, mejor dicho, aceptar lo que planteaba el juez de nueve años, ¿por qué la impugnas? Ah, por una simple y sencilla razón, ahora lo puedo decir, ¿por qué me obligaron a hacerlo? ¿Te obligaron a qué, Javier? A aceptarlo. Era, tenía, este, una pistola en la cabeza, que si no aceptaba, me, me ponían una condena de veinticinco años de prisión. ¿Quién te puso la, la pistola en la cabeza? La PGE. La PGE. La PGE General de la República, directamente. O aceptas el juicio abreviado, y te vas con esta, o te ponemos delincuencia organizada, y te hacemos todo, una campaña para poderte condenar, y que te quedes el resto de tu vida encerrado en la cárcel. Qué curioso, Javier, porque precisamente dicen que la PGE te ayudó al no presentar tal prueba, no presentar tal elemento, y que por eso estás tan beneficiado con nueve años. A ver, ¿cómo me va a ayudar la PGE? Cuando lo único que existe en mi contra, son los dichos de unas personas que en su mayoría, ni conozco, Manuel. Ciro, son personas que en mi vida he visto, al famoso este contador, que dicen que es mi contador, que está aquí, también en el lugar donde me encuentro. Lo vine a conocer aquí adentro. En mi vida había yo visto, hablado, cruzado palabra con Javier Nava. Aquí lo vine a conocer. Y así como muchos otros que declararon en contra mía, que hice, que hicieron, por instrucciones mías, yo ni siquiera los conocí, otros los conozco, y realmente no tuve que ver en nada de las acciones que ellos dicen. No existe una cuenta, no existe un bien, no existe una transferencia, no existe una operación, no existe una empresa en donde yo o alguien de mi familia aparezca. Simplemente, están los dichos de estas personas que confiesan haber cometido ilícitos, que confiesan haber hecho, realizado conductas que la ley pues tipifica como delitos, y por el simple hecho de decir que lo hicieron por órdenes mías, les quitan los delitos y les dan lo que la ley señala como criterios de oportunidad, que son testigos protegidos y andan como si nada, hoy en día en la calle, sin ningún problema y sin ninguna acción, cuando ellos fueron los que cometieron los ilícitos, y yo, por haber sido gobernador de un estado atractivo para, pues para los cines políticos que se buscaban, pues soy el que estoy aquí adentro. Bueno, dijo en muchas ocasiones, Miguel Ángel Yunes, que tú habías apoyado el nacimiento, el surgimiento de Morena en Veracruz, que tú le dabas dinero a la gente de Morena, al propio Andrés Manuel López Obrador, y que por lo mismo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, López Obrador te cuidaría, el nuevo gobierno te cuidaría y te protegería, me imagino que lo escuchaste, porque lo dijo en varias ocasiones Miguel Ángel Yunes. Mira, yo no escucho a Miguel Ángel Yunes, me estoy entrando por lo que tú me acabas de decir, porque yo generalmente llevo a este cuate y ya lo dejé de vivir hace mucho tiempo, porque parece disco rayado, dice lo mismo, y una sarta de estupideces. Sin embargo, lo único que te puedo decir es que hace una comparación, nada más, qué obtuvo Morena cuando yo fui gobernador de Veracruz, y qué obtuvo Morena cuando Miguel Ángel Yunes fue gobernador de Veracruz. Cuando tú eras gobernador, obtuvo una muy buena votación en la elección del dos mil dieciséis, no tan buena como la que tuvo en dos mil dieciocho, pero en dos mil dieciocho ya con el factor López Obrador, en la boleta. No, y nada más, en diputaciones... Pero no le fue mal a Morena en el dos mil dieciséis, en su primera elección, allá en Veracruz. La que ganó Miguel Ángel Yunes, era la segunda elección, te recordar... Era la segunda, correcto, desde el dos mil quince. En el dos mil quince, donde solamente ganó dos diputaciones federales. Sí. Dos mil dieciséis era la segunda elección de Morena. Yo tuve dos elecciones de Morena. Sí. En... como gobernador del estado, y fue, pues evidentemente, un proceso de un partido que iba, pues en crecimiento, tan es así, que fue todo un fenómeno en el dos mil dieciocho. Sí. Era una corriente que se veía venir. No es que yo tuviera que ver. Imagínate, si yo tuviera esa posibilidad de haber hecho lo que dicen que hice, bueno, pues de entrada no hubiera... no estuviera donde estoy, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces, es una locura de este cuate. O sea... Segunda, te lo digo con... con toda transparencia, yo no conozco a Andrés Manuel López Obrador. Jamás he cruzado palabra con él. No, no he... Nunca he tenido comunicación alguna con él. Y te digo otra cosa, tampoco conozco a Cuitláhuac García. ¿Nunca lo conociste? Al gobernador. Nunca lo conocí. Nunca tuve comunicación ni palabra con él. Ni por teléfono, ni por correo, ni en persona. Así que... quien diga lo que digan, que me demuestren algo, realmente son puros chismes. Y así como este, Ciro, así está plagado mi caso. Todos son dichos, todos son chismes. Realmente es una barbaridad lo que ha sido este caso mío, que todo está basado en puros chismes y rumores. Dice que dijo que dice. Y como lo dice como mil veces, pues ya se vuelve verdad, ¿verdad? Pero no es cierto. O sea, yo respeto mucho al gobernador Cuitláhuac García. Lo respetas mucho. Mucho. Como gobernador y como líder de los veracruzanos, le escribí una carta, quiero decírtelo, en donde hago patente mi reconocimiento y que le deseo lo mejor, el mayor de los éxitos por Veracruz y por todos los veracruzanos. Sin embargo, te puedo decir que yo no lo conozco, no conozco al gobernador. Bueno, pues te agradecemos mucho esta comunicación, Javier. Por cierto, hoy, hablando de Veracruz, la nota principal de Excelsior dice indagan lavado en universidad. Ayer salió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a decir que estaban investigando por desvíos, supuesta corrupción a una universidad pública y rápido brincó la Universidad de Veracruz a decir, no nosotros no, nosotros no somos, Javier. Bueno, pues ahí sí, este, desconozco, desconozco, este, quienes sean, pero... Supuesta estafa, maestra, en tiempos en, todavía alcanza, tiempos en los que tú eras gobernador, pero rápido salió la universidad a decir, nosotros no somos. La universidad es autónoma, o sea, digo, aunque fuera durante mi periodo, la Universidad Veracruz no es un organismo autónomo, es como la UNAM, este, no tiene nada que ver con el gobierno federal, lo mismo tiene que ver, la Universidad Veracruz es un organismo autónomo que no tiene nada que ver con la administración pública del Estado, son, este, lo único que el gobierno de Veracruz hace es apoyar a la universidad dándole parte de lo que es su presupuesto, hasta donde yo me quedé, ya no sé cómo estén ahora las cosas, el 52% de los ingresos de la Universidad Veracruzana los proveía el gobierno de Veracruz y el otro 48% los proveía el gobierno federal a través del presupuesto de ingresos de la federación, sin embargo, la Universidad Veracruzana como un organismo autónomo pues tiene la responsabilidad y la facultad de administrar sus recursos y en ese sentido responde directamente en lo que se refiere a los recursos federales que es a lo que me entiendo que se refiere la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera por ser recursos federales pues tiene que responder ante las instancias federales correspondientes, en lo que se refiere a los recursos estatales pues será el órgano superior de fiscalización del Estado, el ORFIS quien tendrá que pues a quienes le tendrán que rendir cuentas la propia universidad sin embargo son temas de un organismo autónomo que repito no depende del gobierno es como el instituto electoral en su caso que ahora es el INE este local el OPLE ¿no? que no responde a un organismo autónomo como la Comisión Estatal de Derechos Humanos como este si los organismos autónomos que no responden a la administración pública de Veracruz por lo cual ahí si mi querido Ciro ese muertito no me lo pueden cargar bueno pueden pero no lo van a poder comprobar pero no tendrían digo no sería ninguna novedad que ahora también hasta de eso me quisieran acusar pero realmente este no tengo absolutamente nada que ver en los manejos de los recursos de la Universidad de Veracruz Finalmente Javier preguntarte ¿por qué tomas la decisión de dejar México? ¿de huir en el momento en el que dejaste México? Porque evidentemente ya veía una persecución política muy fuerte muy organizada una trama muy estructurada por parte pues de del gobierno federal encabezado esta esta estrategia por el anterior secretario de Gobernación coludido Miguel Ángel Osorio Chong Sí Miguel Ángel Osorio Chong coludido ¿con quién? muy íntimo amigo con Miguel Ángel Yunes Linares ¿Osorio Chong y Yunes Linares? Sí muy amigos ¿y te dejaron entrever? ¿qué iban por ti? Mira tengo tantas cosas que decir tantas cosas que hablar pero tan poco tiempo que tenemos en este espacio mi querido Ciro y mi querido Manuel que yo les rogaría que este tema que es un tema bastante amplio lo pudiéramos reservar para otra ocasión porque si es un tema bastante bastante amplio ¿no lo vas a documentar? ¿no estás escribiendo un libro? ¿no estás haciendo una crónica de todos esos días? Sí, 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 todo todo lo tengo lo tengo aquí en mi disco duro en la cabeza en la cabeza pero no no con la idea por lo pronto de difundir algo en algún momento en algún momento primero ahorita concentrado en tres temas importantes el primero mi familia el segundo mi libertad y el tercero pues el reconstituirme el una vez que se den los dos primeros el ver qué hacer de mí una vez que esté fuera ¿qué edad tienes Javier? 45 años 45 te recuerdo que fui el gobernador más joven en la historia de Veracruz llegué a los 36 años si se cumpliera si no tuvieras éxito con tus impugnaciones si se cumpliera el plazo máximo de la sentencia que tienes estarías saliendo de la cárcel a los 53 años como dicen en mi tierra que la boca se te haga no, no, no estoy haciendo nada más un cálculo pero 53 años muy joven no, no, no si, en el peor en el peor de los escenarios espero poderte dar la sorpresa mucho antes bueno pues te agradecemos mucho la llamada un último comentario Javier nada más última, última pregunta dime, dime, dime ¿cómo, qué tanta información tienes de lo que está pasando en el país? ¿cuál es tu comentario sobre la llegada del nuevo gobierno y cómo ves al presidente López Obrador? yo veo al presidente Andrés Manuel López Obrador un presidente primero que nada está muy sólido con una base pues muy fuerte de apoyo ciudadano las decisiones que ha venido tomando en algunos casos han sido decisiones pues muy fuertes muy duras y que las ha podido hacer derivado de esa popularidad que tiene esa fortaleza que tiene ante pues ante pues la la ciudadanía temas como el combate al robo de hidrocarburos por ejemplo que que generó bastante pues este problema ¿no? en lo que se refiere al desabasto en algunos lugares y todo lo que esto conllevó sin embargo bueno una decisión muy firme y ahora estamos viendo los resultados positivos en el inmediato plazo ¿no? tenía mucho tiempo que la gasolina no bajaba y bueno pues está bajando de precio eso habla de pues de que está tomando decisiones correctas adecuadas muchos me preguntan este que si no veo un panorama como Venezuela yo en lo absoluto yo veo un presidente pues totalmente respetuoso de las instituciones y aún más allá de ello este fortaleciendo las instituciones que eso es lo que le da fortaleza a un gobierno y le da rumbo a un país ¿no? el hecho de que sus instituciones estén sólidas ¿no? el hecho de que la Procuraduría General de la República por ejemplo haya desaparecido y se haya creado la Fiscalía General de la Nación pues eso habla de una fortaleza institucional cada vez mayor dentro de lo que es el andamiaje público de nuestro país y un presidente respetuoso en todos los sentidos un presidente que ha venido pues tratando de de disminuir el gasto corriente que ese es el el gran reto que tenemos todos los que hemos de alguna otra manera servido desde el Poder Ejecutivo el hacer más con menos el que sea un gobierno eficaz y un gobierno más barato que los recursos públicos puedan destinarse a donde más se requiere y no al pago de una estructura de gobierno como lamentablemente muchas veces sucede y evitar que esto pase ha venido pues batallando con toda una estructura y sobre todo con toda una cultura en lo que se refiere a la administración pública esto evidentemente va a llevar un proceso largo porque no es un día para otro y en general veo que está tomando decisiones pues hasta cierto punto buenas para nuestro país en algunas otras evidentemente como cualquier persona no coincido pero son las menos yo creo que en lo general siento que México está consolidando su rumbo y bueno pues esperemos que nos vaya bien pues muchas gracias que vaya bien al presidente y que le vaya bien a México por el bien de todos muchas gracias por esta comunicación desde el reclusorio norte muchas gracias Javier Duarte buen día al contrario gracias nuevamente te repito gracias por permitirme este espacio gracias buen día un saludo Javier buenos días muchas gracias